Si en una palabra se podría definir a zona deportiva, esa sería innovación. Y fieles a su estilo, se ha inaugurado el Clásico Mundial de Softball, donde los equipos representan a cada uno de los países que participaron en el último torneo a nivel internacional. Este viernes en Galería Santo Domingo se escuchó el Play Ball que da por comenzado este torneo. Cabe destacar que los aficionados en gran número se dieron cita para disfrutar de todo el ambiente softballero. De los detalles del torneo, comentó Fernando Garay, esperan que el evento sea todo un éxito con el sello de calidad de Zona Deportiva. Es el compromiso que tenemos y que tengo como coordinador de Zona Deportiva, estar innovando y dándole algo nuevo a la afición del béisbol y del softball en Nicaragua. Creo que estamos en primer lugar por las novedades que hacemos, el Mundialito del Serie Mundial, el Mundialito ahora el Clásico Mundial. Y es muy atractivo, la gente está muy entusiasmada y vos lo puedes ver hoy. Y esa es la idea, ese es el concepto de nosotros, siempre hacer cosas diferentes. Comentame un poco del formato, cuántos equipos son, la duración del torneo. Son dos vueltas, son seis equipos, clasifican cuatro a la final, a la semifinal se eliminan dos. Es lo mismo de siempre, por el mismo reglamento que usamos, sencillo. Alrededor de dos meses creo que estaremos jugando. Es muy bonito ver Garay cómo la gente disfruta del deporte, tenés casa llena aquí en Zona Deportiva. Bueno, las cosas nuevas y cosas diferentes siempre atraen al público. Y hoy está lo mejor del softball, es una liga abierta, sin restricciones de pelotero. Vos lo podés contactar y está lo mejor, la creminata del softball jugando aquí. Para los equipos participantes, esta es una genial idea que les permite jugar su deporte favorito. Es una liga libre, lo cual permite desarrollar un gran softball en las excelentes instalaciones de este complejo deportivo. Bueno, perfecta la idea de estar representando a los equipos que fueron al Mundial de Béisbol, ¿verdad? Y vamos a dar un buen espectáculo. ¿Cómo está el equipo de Japón, todos los integrantes de cara a divertirse e intentar ganar? Bueno, llevamos un buen equipo, buenos integrantes y vamos a dar lo mejor que se pueda. Disfruten ustedes del softball, me imagino que hay muchos años haciendo este deporte. De eso se trata hermano, venir a divertirse y pasar la vida de la mejor manera, compartiendo con los otros equipos y haciendo lo mejor que se pueda hacer. Este ambiente es muy grato, ¿no? En familia, deporte, para distraerse sanamente. Así es, aquí he encontrado buenos amigos, gente agradable, ¿me entiendes? Para venir a jugar. ¿Cuál es su opinión acerca de la calidad de la liga? Vemos que es libre y hay muchos peloteros de experiencia. Esta liga viene abierta, como le llamamos, y hay jugadores de mucha experiencia y mucha fuerza, como ya lo están viendo. ¿Tu opinión acerca de la liga? Pues está bien completa, libre, puedes traer cualquier tipo de pelotero y hacer lo mejor posible, pues, porque está bien dura, está bien difícil. En los resultados de la primera jornada del torneo, el conjunto de Estados Unidos derrotó por knockout a Venezuela, por pizarra de 16 carreras a 5, mientras que Puerto Rico se impuso por pizarra de knockout 19 carreras por 4 a Japón. Para este lunes 25 de abril es el debut de Nicaragua que enfrenta a México a las 7 de la noche siempre en zona deportiva. Estamos muy contentos de representar el equipo al país de Venezuela, ¿verdad? En esta liga del Mundialito. Vienen equipos muy reforzados, es una liga bastante competitiva y definitivamente venimos a hacer nuestro mejor desempeño, ¿verdad? Para esta liga que esperamos ser campeones, ¿verdad? Hay casa llena en zona deportiva, se vive todo el ambiente softballero acá. Exactamente, en esta inauguración se ve que está bastante lleno, de verdad que se pone, normalmente hay bastante afluencia de público en todos los equipos, pues en todos los partidos, porque son buenos equipos los que andan, andan aquí equipos y peloteros que han jugado en primera división, en la profesional inclusive, y nosotros pues dicen que vamos como la cenicienta de la liga, pero esperamos hacer nuestro mejor desempeño, definitivamente. Venimos con un equipo fuerte, vamos a buscar cómo dar la lucha, estamos inspirados. Nosotros siempre jugamos con ganas, pues igual como en el Mundial pasado nosotros, vos sabés, yo estuve allá en el programa y ganamos los ángeles cuando yo vi en esa ocasión, esta vez estamos representando a Estados Unidos y vamos a hacer todo lo mejor por dar lo bueno y lo mejor de juego. Tenés peloteros ahí consolidados, veo allá dar vallejos entre ellos. Claro, claro, nos reforzamos ahí con unos cuatro peloteros de muy buena calidad, muy buenos ofensivos y defensivamente. ¿Qué te parece esta idea de zona deportiva novedosa como siempre? Muy buena, muy buena porque le está dando oportunidad a muchos equipos, le está dando oportunidad a la gente, que se venga a divertir sanamente y realmente puede ser una manera de recrearse.